Vamos a donde está el apartado que dice conciencia. Es la página 180, sí, exactamente. Vamos a la 180, si gustas. Adelante, sí. Conciencia. El ser humano habita en su conciencia tal y como habita en su hogar. Y los límites de su conciencia son similares a las paredes externas de su propiedad particular. Dentro de esta conciencia vive rodeado por las formas de pensamiento y sentimiento de su propia creación. Y para alcanzarlo, todas las demás manifestaciones de la vida deben atravesar esta conciencia. Muy interesante, ¿verdad? Este primer párrafo. Nosotros vivimos en nuestra conciencia. Nuestra conciencia es nuestra casa, es nuestra mente. Todo lo que ocurrió hoy para nosotros ocurrió dentro de nuestra conciencia. Aunque según nosotros hayamos salido de casa, hayamos hecho cosas, en realidad seguimos metidos dentro de nuestra conciencia. Eso es muy interesante porque dice, esa conciencia está blindada por paredes como tu casa. Y solamente puede penetrar aquello, diríamos, que nosotros permitimos que ingrese o tiene que pasar por esas paredes. Entonces, es allí donde nosotros tendríamos que darnos cuenta qué es lo que nosotros queremos que pase a nuestra conciencia, a nuestro mundo. Y allí es donde hay que llamarlo. Y eso, por supuesto, tanto lo positivo como lo negativo, obviamente nosotros estudiamos a conciencia esto. Y decimos, no quiero que entre algo negativo. ¿Y qué le decimos? Te quito poder. No lo acepto, no lo quiero, ni para mí, ni para nadie. Así como una idea te viene de algo discordante, no lo acepto. No lo quiero. Y al contrario, yo soy el amor divino, yo soy la vida divina, yo soy la salud divina. En este caso, para que eso sí sea lo que entre dentro de tu conciencia. Si tú ves que ocupas algo en tu mundo, en tu conciencia, porque somos nuestra conciencia y vivimos dentro de nuestra conciencia, es el momento allí donde uno tiene que reconocerlo, invocarlo. Y en este caso, desde la conciencia infinita, que es la conciencia divina. Entrar a ese océano de la conciencia infinita cósmica, es justamente jalar de allí todo lo que ocupes, porque allí todo eso está dado de antemano. Entonces, no hay necesidad, digámoslo, de una aplicación o un proceso, no. Tú en ese momento detectas que ocupas algo, eso lo invitas a tu conciencia a que entre. Podemos seguir leyendo aquí, igualmente tú, naturaleza dual. Aquí, naturaleza dual. El ser humano es dual en su naturaleza, ya que es humano y divino. La naturaleza humana está compuesta por los elementos tierra, aire y agua, o sea, por la sustancia de la esfera física en la cual habita. Estos elementos, al ser vida consciente y no materia inanimada, emiten el aura de la autoconciencia. De este modo, los pensamientos y sentimientos de la naturaleza inferior producen la conciencia humana del mundo sensorial. La naturaleza divina en el ser humano está representada por el elemento fuego. Una vez despierto, éste comienza a emitir o expandir una conciencia divina o conocimiento de la realidad espiritual, que impregna e interpenetra las formas transitorias. Muy bien, entonces ahí viene una ilustración muy clara de lo que el ser humano es acá. Dice, tenemos sí los cuatro elementos, pero tres elementos son los que dan lugar a la conciencia sensoria, lo que sentimos, percibimos a nuestro alrededor. La tierra, estas computadoras, esta pantalla, el agua, por supuesto, en nuestro cuerpo, en los líquidos, el aire, por supuesto, en el cual estamos inmersos. Pero dice, ahí está el cuarto elemento, que es el fuego. El fuego es el elemento divino y que permite que en el ser humano se realice lo divino. Cuando el fuego impregna los demás elementos, digámoslo así, que como que los abraza y los vuelve uno. ¿Cómo ocurrirá ese proceso dentro de nosotros? ¿Cómo se les ocurre? Ahí tú ya la tenías, Gigi, ¿verdad? Por eso estamos felicitos. Exactamente. En el pensamiento. Cuando nosotros estamos estudiando estas cosas, se enciende nuestra mente en fuego. Cuando nosotros decretamos, se enciende el sentimiento en fuego. Y el asunto es ese, que el fuego sagrado se llama cuando nosotros reconocemos una cualidad dentro de ese fuego. Esto es muy curioso, pero para que lo tengamos nosotros en cuenta. En metafísica decimos, yo soy salud, yo, gracias padre, yo soy abundancia. Y entonces nos concentramos tanto en el decreto, que bueno, hay que hacerlo firme, determinado y demás, que en realidad, fuera del decreto, muchas veces nos olvidamos de esa actitud o de ese decreto. Como así, el gran asunto es que nosotros, todo lo que nosotros pensemos, sentimos, vivamos, sea, digámoslo así, reconociendo ese decreto, sea reconociendo esa actividad. Porque cuando tú decretas es una proyección, pero mientras tú estás sentado en tu sitio, tú estás exudando tus pensamientos y tus sentimientos. Están saliendo de ti cualquier cosa con lo que tú estás calificando tu mundo. Si tú dices, este día es perfecto con todo cubierto, este momento es perfecto con todo cubierto, eso es lo que está emanando de ti. Y como son pensamientos de amor, de bienestar, de luz, eso tú te vuelves uno con el fuego sagrado. Es como si tu llama se expandiera justamente por todo el sitio. Es la presencia de Dios, reconociendo todo donde estás. Sí, Anilu. Si quieres, pásale el microfonito para que se le pueda escuchar. Gracias. Es como cuando decretas y estás decretando y te empieza a dar mucho calor, mucho calor, mucho calor. Es el fuego. Y a veces hasta te llenas de tanta energía que dices, ¡Uy, no puedo dormir! Sí, sí, ya puedo salir corriendo. Pero te siente el calor. Es un fuego. Usualmente, si ustedes piden ir a los retiros, cuando van a dormir, usualmente, depende del retiro, pero estás despierto ya muy temprano y con toda la energía y con toda la batería recargada. Justamente porque en esos sitios, son sitios de fuego sagrado. Y entonces ese fuego te llena de luz, de vida. Y entonces, ¿qué le vas a hacer, verdad? Es justamente porque eso te recarga. Y no solamente eso. Eso te hace, es una comunión. Es cuando Jesús hizo la comunión con todos sus apóstoles y dijo, este es el pan, ¿verdad?, que será dado para todos. Es ese fuego sagrado. Es que te vuelves uno. Entonces, te tiene que ir bien donde quiera que vayas con ese fuego sagrado. Ese es un reconocimiento eterno con el cual nosotros deberíamos de vivir. O sea, es el yo soy, el amor divino. Pero no es que sea un decreto. Es que en este momento, mientras estoy yo pensando yo soy amor divino, eso sale. ¿Me entiendes? Eso es con lo que yo estoy calificando mi vida en este momento ahora. Si yo todo el día voy, yo soy amor divino, todo el mundo me va a sonreír, todo el mundo me va a querer, todo el mundo me va a facilitar las cosas. O yo soy la perfección divina llenando mi mundo, o yo soy la única inteligencia actuando. Si tú vas así en ese reconocimiento, vas y vas y vas. Y todo te tiene que responder con esa frecuencia porque tú estás llevando ese fuego allí. Como lo hicimos hoy. Cuando no se ha sido reconocido ese fuego previamente, hay que hacer justamente esa instauración de ese fuego. Y por eso se hace un decreto de llama insustenta. Para que ese fuego quede instaurado y a partir de ese fuego se comienza a irradiar y a llegar a más mentes, a más corazones. Y siempre es, digámoslo así, un proceso gradual en todo sitio donde no ha sido llevado, ¿verdad? Me contaba Gigi que se está mudando de casa. En tu nueva casa tú tienes que ir allí a encender el fuego sagrado. Que el amor, la paz, la llama triple se encienda allí. Esos decretos vienen en los libros de servicios. Entonces, tú instauras allí el fuego sagrado y a partir de allí se comienza a despachar, pues. Entonces, el fuego es, por supuesto, nuestra conciencia divina que conecta todos los otros elementos. Conecta el agua, el aire, la tierra. Con el fuego es el elemento uno. Bueno, nosotros somos de chile moli y pozole, ¿verdad? Curiosamente, hemos vivido en Ciudad de México, pero estamos ahora en Montreal. ¿Qué es lo que pasa? Con toda esa diversidad y demás, y aparte de que hemos vivido en Ciudad de México, lo único que nos parecemos es en que tenemos el fuego y la chispa divina. Esa es la razón por la cual nos podemos comprender y entender. Porque en eso sí nos parecemos y somos uno. Si nos platicamos nuestras vidas serían, ahora sí, chile moli y pozole, ¿verdad? Pero en lo divino sí nos podemos entender. Entonces, esa es la llamada comunión a la cual estamos acá trabajando, ¿verdad? Ahora vamos al apartado donde viene el libre albedrío, que es sumamente interesante. A ver si lo tienes ahí, Gigi, sí. Dice, el estado de conciencia en el cual funciona un ser humano es siempre el resultado de su propia escogencia y libre voluntad. Ustedes podrían comparar los estados de conciencia en este universo con salones de un gran palacio, a los cuales el alma individual tiene acceso. Esta, mediante el esfuerzo de la selección voluntaria, puede abrir cualquier puerta y entrar libremente al medio ambiente de las diversas cámaras, donde podría disfrutar del lujo y la belleza de las manifestaciones divinas o ser sometida a la sórdida incomodidad de las más morras. No hay nada que le diga que no pueda entrar a un lugar. El anfitrión del palacio, que es el gran poder divino, le da absoluta libertad para que escoja por sí misma las cualidades en las cuales desea habitar. En el plano universal de evolución, la conciencia más alta y más exquisita de la divinidad que disfrutan los seres cósmicos que habitan alrededor del foco que ustedes conocen como el gran sol central, está abierta y es accesible para cada manifestación de vida que pertenece a este universo. Igualmente, la conciencia de cada maestro ascendido es libre y está abierta para todo el que escoja entrar y habitar en ella. Del mismo modo, la conciencia de limitación, angustia, inarmonía y depravación humana puede ser visitada por cualquier parte de la vida. Tal es así que, a causa de la hospitalidad con pensamientos y sentimientos que corresponden a la frecuencia vibratoria de estos estados inferiores del ser, no puede sufrir los tormentos del infierno humano, o sea, la conciencia oscurecida del desespero humano. El individuo tiene una conciencia que le pertenece. Esta conciencia es una pequeña parte del todo y por medio de la generación de pensamientos y sentimientos, cada individuo se ata a sí mismo a la más alta conciencia del bien o a la más baja conciencia del mal, según la calificación particular que haga de su energía. Muchas gracias, Gigi. Entonces, ahí está. Esto, el libre albedrío es libre escogencia. ¿De dónde deseamos nosotros morar mentalmente? ¿Qué deseamos invitar a nuestra vida? ¿Qué deseamos nosotros que entre a nuestro mundo? Y así son elecciones que estamos haciendo a cada momento. Esto, nuevamente, estamos nosotros morando dentro de nuestra conciencia o en este caso, si nosotros conocemos los maestros divinos, la conciencia yo soy, tu presencia divina, allí es justo para invitarla o más bien para tú entrar a su sitio, tú para entrar cada vez más allí. ¿Cómo se hace? Entonces, meditando, llenándote de luz, la luz viene justamente de tu presencia divina, decretando, es justamente como nosotros llamamos esa conciencia divina, estudiando y reflexionando sobre estos temas, es como así también nosotros vamos entendiendo más acerca de todo esto. Entonces, ahí es donde se comparte nuestra conciencia como una sola y donde nosotros vamos avanzando con libertad. Puede haber dos personas viviendo en el mismo lugar, hermanos, pero si uno de los hermanos decide vivir en la perfección y montar su vida sobre la perfección y decir, yo califico mi vida o esto que estoy pensando, sintiendo con la perfección del Cristo, la sabiduría divina me guía. Y el otro vive como puede vivir cualquier otra persona. A una persona se le salva, y al hermano que pensó justamente de un modo superior o que aceptó eso superior, y al otro hermano no se le salva. ¿Verdad? Es el famoso Salmo 91. A tu diestra es 10 mil, y a tu izquierda mil, pero a ti no te pasa nada. Porque tú estás bajo un paraguas donde todo lo que está en tu conciencia lo has escogido. Y ahí es donde te vuelves tú selecto. Es allí donde tus pensamientos se vuelven el lugar donde tú tienes que ir trabajando con todo eso. Entonces es muy interesante que nosotros podamos medir nuestros pensamientos con base en las expresiones. Ya nos dijo el maestro Serapis Bey, todo lo que te rodea físicamente son elementales que están tomando forma, pero siguen siendo en tu conciencia. Entonces, esta pantalla está en tu conciencia. Tú has visto muchas pantallas antes y por eso tienes esta pantalla frente a ti. Tú has estado en una ciudad y por eso puedes estar y gozar de los beneficios de una ciudad. Igualmente el salón en el mero centro de la ciudad viene ubicado porque es parte de tu conciencia. Entonces, esos son los efectos de nuestra conciencia. Si nosotros tuviéramos que hacer justo, diríamos, ah, por libertad, ¿qué deseo yo hacer? ¿Cómo deseo hacerlo? ¿De qué modo es el mejor modo de hacerlo? Y ya con nuestro libre albedrío es que nosotros vamos modelando ese ejercicio de nuestra conciencia a gusto. Pero sí es importante conocer la conciencia divina. Fuera, o sea, si nosotros nos concentráramos en recibir cosas del mundo, hay un momento donde eso tiene un límite, un tope, si no es que defrauda lo más antes. Todo lo humano va a defraudar cualquier sistema económico, político, social, en lo que uno crea de lo humano, porque a veces dicen, oh, esto es lo mejor. Si es humano, un día vas a ver que no era lo mejor, que era otra cosa más por ahí. Entonces es allí donde nos dicen los grandes maestros, no tengas ídolos. ¿No entiendes? Y el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, no te aferres, no te afanes de cosas que están dentro de ese sistema, porque esas cosas, lejos de que te den libertad, te crean ciertas prisiones. Dice el maestro, puedes estarte yendo a vivir a la mazmorra y tú, como es dentro del castillo, del palacio, te dices, oh, estoy dentro del palacio, pero es la mazmorra para los prisioneros. Entonces, no, aún en el palacio tienes que escoger la habitación, en la torre, con vista, más segura, más protegida, dentro de tu propia vida. ¿Entienden? Entonces, ese es el libre albedrío que nosotros tenemos. Y de acuerdo a esa óptica o esa observación, es que nosotros vamos a ir guiando ese proceso, digámoslo así, en libertad. Entonces, muy interesante ese segundo párrafo. Y ahora vamos con el tercer estudio que tenemos, que es la mente del ser humano. Debe estar en la página 192. La mente del ser humano contiene una serie de pensamientos y sentimientos, acciones y reacciones como también un cuadro establecido de lo que él es y de su relación con el universo que lo rodea. Esto comprende la personalidad, cuya protección y sostenimiento tienen al individuo a la defensiva, y la suma total de las energías de su ser emanan constantemente para apaciguar y cultivar los requerimientos del ser externo. En realidad, el ser personal separado de Dios, como una entidad individual con tendencias separadas, es una mancha sobre la luz universal, que ha de ser eliminada antes de que el día de la felicidad y la perfección eterna pueda ser traída a la existencia. Bueno, entonces, para empezar allí, la mente del ser humano dice, contiene pensamientos, sentimientos, acciones y reacciones. O sea, muchas de las cosas que nosotros aprendemos de nacimiento según nosotros, en realidad son humanas, 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 y son repeticiones de cómo vimos a nuestros padres, de cómo era en el lugar donde estábamos. Son repeticiones. Cómo reaccionamos es pura repetición. Es muy fuerte. Entonces, llega un punto en el cual te das cuenta que nada de lo que tú crees que hace tu carácter, tu persona, es tuyo. Pero allí es donde tú puedes decir entonces qué es lo verdaderamente mío, qué es lo auténtico dentro de mi vida. Y es allí donde esas cuestiones son el ser. Y ese ser es justamente cuando te empiezas a dar cuenta de algo más. Es que dentro de ti hay un amor, hay una ternura, hay una paz. Y eso, digámoslo así, puede que alguien te lo haya enseñado y está fabuloso. Pero hay una cuestión que emana naturalmente de ti. Y es allí donde tú puedes ver que todo lo demás es ficticio, es pasajero. Que puedes o no, como diríamos, ¿de qué sirve pelear por un asunto? Una cuestión sucedió. Vas a pelear. ¿Qué ganas peleando? Entonces, no se gana nada. Y es donde te das cuenta que la mente humana tiene ese tipo de... Hay cosas en las que rumeamos más que otras cosas. Decimos, ah, no, pues es que eso sí me interesa. Y hay cosas que no. Por ejemplo, a mí me interesa mucho la tecnología. Entonces, cuando se me pierde un aparatito, o le pasa algo a mis aparatitos, yo digo, ay, no puede ser. Pero luego se me quita, dices, porque reflexionas. Pero eso, diríamos, es yo ubicado que allí es donde puede caerse otras cosas. Ropa se me pierde, se me... Pero los aparatitos es así donde digo, no, ya ni me lo menciones porque no estoy de acuerdo. Y ni siquiera a veces son míos. Son de otra persona y se le pierde. Y digo, no, no puede ser que se le haya perdido, que ya no lo tenga. ¿Me entienden? Porque cada quien tiene el rubro donde su personalidad tiende a hacer ese tipo de cuestiones. Entonces, eso nuevamente es nuestra mente. Hay veces también que somos acumuladores, pero de ideas, de notas. Yo coleccionaba desde muy chico cómics, ¿no? Y ya luego, cuando empecé en el periodismo, coleccionaba periódicos porque me habían gustado notas. Imagínate si coleccionaba, si siguiera coleccionando periódicos. ¿Cuál de cada cuando sale el periódico? Diario. ¿Me entiendes? Entonces no hay un punto, no hay una llenadera. Hay veces que dices, oh, voy a guardar esto para cuando lo ocupe. Voy a guardar esto. Esa es la pura mente. Es pura idea. Mis apuntes de la secundaria. Mis apuntes de la secundaria, ¿es cierto? O esta materia que me gustó tanto. Pura idea. Es tu mente, ¿verdad? Es un cúmulo de pensamientos, sentimientos, acciones y reacciones que están allí, nada más ocupando espacio. ¿Y cuándo en verdad ha sacado eso para revisarlo o tomarlo? No existe. Es pura idea. Hay que darnos cuenta cuando nosotros agarramos ideas, o traemos ideas que no llevan a más. Esa es justamente la mente humana. No les pasa que dicen, oh, me encantaría estar en México. Y ya estás en México y dices, oh, me gusta mucho estar en Montreal. Oye, de wey. ¿Me entiendes? O sea, la mente. ¿Por qué? Porque es la parte humana, ¿me entienden? Donde el lugar de estar allí donde está en ese momento plena y decir, este es el mejor momento, este es el lugar más bello donde puedo estar ahora, esto es lo mejor que puedo estar haciendo. La mente humana está saltando. Busca el externo. Es que más que eso, es una tendencia a creer que fuera de donde está, está lo mejor. Es una, ciertamente es un pensamiento de carencia. Porque quiere decir que donde estás, no estás, no está la plenitud de lo que tú buscas. Es igual cuando nosotros acumulamos cosas, es porque no me vaya a hacer falta. El motivo es un temor de carencia. Entonces, es muy grueso darse cuenta que allí hay también pensamientos de carencia. Es muy grueso siempre pensar que no estamos con, darnos cuenta que pensamos como si no tuviéramos todo cubierto aquí ahora porque deseamos otro estatus. O hace calor y queremos que esté más fresquito. Ya sea fresquito y queremos que esté más caluroso. Porque es un pensamiento de carecer o de buscar otra realidad que no es la nuestra. Entonces, eso es la mente humana, con tendencia humana, cayendo en ese tipo de rutinas que no nos sirven de mucho. La abundancia, es decir, en este día está todo cubierto. Mi mundo lo contiene todo. Aquí cuento con todo lo necesario. Gracias padre, está todo lo que ocupo y más. Y ya, te sientes pleno, encuentras la riqueza donde quiera que estás y justamente trabajas de ese modo, ¿verdad? ¿Puedes seguir en donde dice cuerpo emocional de una vez? El cuerpo emocional de un individuo también puede ser entrenado para rechazar emociones de violencia, ira, resentimiento, rebelión y cultivar sentimientos de tolerancia, amor, comprensión y compasión. Estos sentimientos elevan la frecuencia vibratoria del mundo emocional y magnetizan los sentimientos de vibraciones similares, irradiados por los maestros, devas, ángeles y otros seres libres en Dios. Cuando la gente y los sentimientos son mantenidos sobre patrones constructivos, el individuo comienza a ser un magneto para la radiación cósmica del espíritu, que lo ayudará a convertirse de por sí en un espíritu santo. Muy bien, entonces la clave es que nosotros, nuestros pensamientos y sentimientos los entrenemos hacia lo divino y tratar de mantener lo más posible ese estado de conexión o de vibración o de pensamiento, de sentimiento. O sea, diríamos, ahí es donde está el meollo metafísico para que entonces ahora sí nos use esa conciencia, ese espíritu santo, esa vida superior y a través de nosotros mande, mande y mande y mande y mande todas esas bendiciones de nuestra existencia. Entonces, eso es parte de lo que tenemos preparado hasta ahorita. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien, entonces.